Annie Britter Una joven tímida e insegura, pero con el paso del tiempo se vuelve fuerte. Supo corregir sus errores. Es una chica amable y tierna. Muchos la catalogan como la villana. A mí en lo personal no me gustó que hubiera dejado a Candy y habían roto su pacto, su promesa de estar juntas hasta el final. Pero no, ella tuvo que irse por su lado de la conveniencia, como la ven. El padre es el señor Britter y la señora Britter. Ella mide unos 53 metros aproximadamente. 1.53 El peso es 45 kilogramos aproximadamente. Descripción Cabello rubio En el manga Y oscuro en el anime Ojos azules Figura delgada Y piel blanca Ustedes saben que hay una gran diferencia en el manga y en el anime. En el manga ella es rubia En el anime es de cabello oscuro Honey Britter Es una joven tímida, insegura, dócil y callada, pero también es bondadosa, amable, cariñosa y con modales refinados. Creció en el hogar de Pony junto con Candy Ambas fueron encontradas el mismo día desde pequeña Creció en el anime. Creció en el anime En el anime es Annie encontrada antes que Candy Al pie de la puerta mientras Candy es encontrada a un lado en medio del camino y cubierta de nieve. Pasa casi toda una vida en aquel orfanato Y al ser criada con Candy Crecen como hermanas siendo inseparables al punto de prometer jamás Abandonar el hogar de Pony Y no separarse nunca Sin embargo Annie en el fondo anhelaba tener una verdadera familia En especial Una familia de ricos Para ser tratada como una princesa Ya que el cariño y el amor de Candy no son suficientes Y no se comparan con el amor que brindan unos padres En el anime Después del décimo cumpleaños aparece la familia Britta Brinton Y desea adoptar una niña quien sería en un principio Candy Pero esa se niega a ser adoptada Mientras que Annie Acepta sin dudarlo Sabiendo que habían hecho una promesa Rompiendo la promesa que hicieron con Candy Se ve defraudada por Annie Esto es muy diferente en el manga Hay que recalcar que en el anime Annie Y Candy conocen a los Britta Cuando fueron un día de picnic El señor Britta menciona que desea adoptar a Candy Porque ella es muy alegre Y traería un cambio dentro de la familia En el manga Después del sexto cumpleaños Aparecen los Britta Brinton Y desean adoptar a Annie Desde un principio debido a su Parecido a su difunta hija Esto sucede mientras que Annie y Candy Están en el dormitorio Y es Annie Quien escucha susurros Logrando escuchar la conversación De la señorita Pony Y la hermana María Con unos señores Annie se opone a irse del hogar de Pony Sin embargo Es Candy Quien le insiste Para que acepte Después de ser adoptada Por los Britta Annie le empieza a enviar cartas Constantemente a Candy Pero un día ya no puede escribirle más Pues su madre adoptiva Le recomendó tajantemente Que no lo hiciera Ya que los empleados de la casa Podrían sospechar De donde vendían su adopción Ya que las cartas de Candy y Annie Pasaban por las manos De varios sirvientes de la familia Otro motivo es que no debía permitir Que sus nuevos amigos Se enteren que ella procede De un orfanato Ya que la bienvenida Que hicieron para Annie Y la Al presentarla en sociedad Ante la rama más cercana De los Britta Dijeron que era una hija De unos parientes lejanos Que habían fallecido Y tomaron su tutela No obstante Los amigos más cercanos No supieron de este hecho Ya que no fueron invitados Tal fue el caso De los Ligan Y los Andri Familias Que a las que La señora Britta Y Annie Empezaban a visitar Después de meses Para que Annie Pude relacionarse Con familias De buena posición Y negadas Y es en una de esas visitas Donde conoce a Archie Quien se gana su corazón Desde la primera vez Que lo ve Y empieza a entablar Una amistad con él Por correspondencia En el anime Es una de las visitas De Annie A la familia Ligan Se encuentra con Candy Y finge no conocerla Luego su madre adoptiva Habla con Candy Y le pide Que por favor Finja Que no la conoce Porque eso Perjudicaría mucho A Annie Neil y Elisa Invitan a Annie A montar a caballo Pero ella no quiere Porque le tiene miedo Sin embargo Logran convencerla Ella sube al caballo Y pide disculpas A Candy Interiormente Por lo que está ocurriendo Mientras Neil Asusta al caballo Logrando que empiece A correr rápidamente Finalmente Annie Es salvada por Candy Ahí conversa con ella Y le pide Que no le hable Del hogar de Bonnie Porque debe olvidarlo Todo ya que Es la hija De los Britard Posteriormente Le preguntan ¿Quién ha sido él? O la causante De lo ocurrido Y Annie se ve obligada Por su madre Y por Elisa A culpar a Candy Pero no puede Y empieza a llorar Cuando se retira De la casa De los Ligan No puede hacer más Que Regalarle una cinta A Candy Como símbolo De su amistad En el manga Annie se encuentra Con Candy En una fiesta Organizada por los Ligan Ambas se miran Pero ella finge No conocerla Ya que No desea Que los demás Sepan de dónde viene Ni que Archie Sepa de su origen Archie se da cuenta De lo pálida Que se ha puesto Y esta se excusa Explicando Que es por el miedo A los caballos Que Andy Había llevado A los caballos Por orden de Elisa Luego se entera Que Candy Vive en un establo Y antes de irse También le deja Como regalo Una cinta Dentro de aquel lugar Luego de la muerte De Anthony Annie Con permiso De su padre Va a visitar A Candy Sin que nadie De los Andri Vea que Para levantarle El ánimo Y apoyarlo Por la muerte De Anthony En el anime Debido a que Annie Empieza Una correspondencia Con Archie Una de sus cartas Le comunica Que pronto irá A estudiar Al colegio San Pablo En las vacaciones Del quinto domingo Los estudiantes Pueden ir A la facultad Ellos irán A la ciudad Por este motivo Annie se encuentra Con Archie Estil Elisa Y Neil En la mansión De los Andri Ella empieza A ir al colegio San Pablo Y es ahí Donde se encuentra Con su amiga De la infancia Sin embargo Decide tomar distancia Con Candy Para evitar Que los demás Se enteren Que ella También es una Aguérfana Que viene Del hogar De Pony Persiguiendo A Archie A quien ama Se toma Con Candy Sorpresivamente En una reunión Donde Annie Se entera Que Archie Solo tiene ojos Para Candy Lo cual La pone muy triste Luego decide hablar Con Candy Pidiéndole Que no le quite A Archie Después de hablar Con Candy Busca a Archie Para darle Su regalo De cumpleaños Pero ve a Candy Y Archie A lo lejos Y se ocultan Un árbol Al ver la escena En la que se encontraban Arroja el regalo Que le iba a dar A Archie Y sale corriendo En la discusión Por Archie Annie Dice a Candy Que ella siempre Había estado Ella había sido La preferida De todos Inclusive De la señorita Pony Y la hermana María Esto Lo oye Elisa Quien a partir De entonces Se encarga De enterar A todo el colegio De la procedencia De Annie Se esconde Detrás de unas rocas Pero Archie Logra encontrarla Y decide Le dice toda la verdad Al ver Que no tiene sentido Seguir evitando A Candy Para escapar Del pasado Decide reconciliarse Con ella En la enfermería Del colegio Y así ambas Vuelven a ser Mejores amigas La diferencia En el manga La diferencia Es que Annie Asiste al Real colegio San Pablo Y se encuentra Sorpresivamente Con Candy Pero concluye Tomar distancia Con ella Además Al ver Que ahora Es una Andri Piensa que Archie Y Candy Generalmente Un poco De inquietud Le genera inquietud Annie Empieza A tejer Un pañuelo Para Archie Y a inicios Para los preparativos Del festival De mayo Aún No se amista Con ella En el festival Se encuentra Con Archie Al ver lo preocupado Que está por Candy Le dice Que ella Está en el cuarto De meditación Eso en el fondo Entristece Aún más El corazón De Annie Al ver La gran atención Hacia Candy Cuando empieza El baile Se sorprende Al ver Que el chico Vestido de Romeo Es Candy Y aprovecha La oportunidad De decirle Que no le quitará Archie Luego Se esconde Tras un árbol Y descubre A Candy Y Archie Por lo que Arroja el tejido Que estaba haciendo Para él Y huye Archie La consuela Diciéndole Que no hay Que dejarse llevar Por lo que Digan los demás Esto hace Que Annie Sea más fuerte En las posteriores Palabras De Elisa Y de Flamente Se amiste Con Candy Relación Con Archie El cariño Y la paciencia De Annie Hacen que Archie Se enamore Poco a poco De ella Ya que Ella Fue un pilar Importante Para consolarlo Tras la muerte De Styr Lo cual Lo son Mucho más Annie Desde un principio Busca Lo que para ella Era la felicidad Le gustaba La estabilidad Y eso Lo vemos A lo largo De la historia Finalmente Annie Junto con Patty Y Archie Van al hogar De Pony Era una visita Sorpresa Para Candy Es ahí Donde empieza A llorar Al volver A su nuevo hogar Curiosidades El color De cabello En el manga Es rubia Y en el anime Es de cabello Oscuro Pasatiempo Tejer Y tocar El piano Su gran amor Es Archie Quiero que en esta carta Le den por favor Un pequeño énfasis Quiero que Dejen sus opiniones Sobre esta chica Llamada Annie Britter A mi en lo personal Si me llegó a molestar En su tiempo Me dio un poquito De coraje Que hubiera traicionado La palabra Y el juramento Que había hecho Con su hermana Solo porque Le den cariño Y porque Le den bien En materiales Y todo eso Más importante El amor Lo material Va y viene Y bueno Estaba desesperada Disque por tener padres Pero Gandhi Siguió su palabra Pero bueno También intentó Buscar su propio camino Y terminó Yendo a la casa De los Ligan Y ahí la pasó Muy mal Pero Annie Nunca tuvo el valor Siempre toda tímida Escondida Y nunca fue capaz De enfrentar al mundo Tenía que pretender Ser alguien Quien no era Y eso no me gustó Bueno Luego cambió Y la perdonamos todos Pero a muchas personas Annie Les cae como una patada En el trasero ¿Cómo la ven? A mí no me cae mal Pero no me gustó Lo que hizo Me parece Repugnante ¿Cómo la ven? No le traicionaron A su sangre A su familia Además ella era su hermana Por favor pongan En la caja de comentarios Que opinan sobre Annie Britter Jejejeje Jejejeje